Aquí está, de hace 3 años, yo procedo a la boda chicos. Gracias a todos, gracias muchachos, sus hermanos, para acompañarnos un grupo activo y con los amigos de atrás. Gracias a ustedes. ¡Llegaron el amor y abracen a la loda! Abre el mía, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer. Encantado, mi amor, se bailaste a... Si así es. Un gran amor de nuestra boda.